Amigos, también es bonito adornar el hogar de vez en cuando con unas flores para que se vea bonito. No nomás el COVID-19 trae destrucción, sino también el odio, el racismo que a veces la gente agarra sobre uno. Yo no sé por qué aquí hay muchísima gente que es muy racista aquí en América. Este país para mí parece la tierra prometida que Dios dijo que iba a tener para todos nosotros. Dios, lástima que en nuestros países como México no se pueda progresar porque, pues la verdad, allá los narcos son los que ganan. El presidente nomás lo ponen de apariencia para que siga robando igual que los demás han robado. Y ando uno acá batallando y porque sí se batalla. Pero bueno, ni modo, aquí vamos a seguirle primero a Dios. Soportando todo lo que sale. A veces las personas se creen que son de sangre azul, pero lo mismo le pasa al pobre y al rico y al que no sea lo que sea. Y al final nada se lleva. Pero si tú gozas la vida, dejas bonitos recuerdos, es lo mejor. Por eso, pues la verdad, no hay más que gozar lo que Dios nos va dando. Como dice la canción, nada te vas a llevar. Y si es cierto, nada. La tristeza es de que le pasan muchísimas cosas a América. A este país le pasan muchas cosas, muchísimas. Y no cambian. Pero bueno. Ahí seguimos. Cuídense mucho. Ánimo a la vida. No nomás en México tienen problemas. También aquí en América hay problemas. Muchísimos. Muchísimos. No crean que no. Pero bien. Ahí continuamos. Bye, bye, amigos. Hasta el próximo video. Cosas de la máxima. Cosas de la máxima. Cosas de la máxima. Gracias.